Música Del interior de un sedán fue rescatada una mujer que quedó prensada en un platina que se estrelló contra un poste de concreto tras haber sido chocada por un bocho cuando ambos circulaban de oriente a poniente por el boulevard Eusebio Quino. Debido a las lesiones, la conductora del platina con placas UVYU8953 no pudo ser identificada por agentes de tránsito en el lugar de los hechos. Sergio Encinas Salazar, de 26 años, conductor de un Volkswagen, reconoció su culpa al cortarle la circulación a la dama en su intento por dar vuelta desde un carril indebido. Los dos iban de oriente a poniente por el lateral norte del boulevard Eusebio Quino. Sergio, desde el carril pegado al camellón, viró a la derecha para dar vuelta en la calle. Herminio Siscomani. ¡Gracias por ver el área de el que me haor un muchacho que me iban de las ropa!